¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños? Yo la verdad me acuerdo perfectamente cuando era niña O sea, no quiere decir que ahorita ya sea niño y tenga... Pero me acuerdo perfectamente las cosas que llegaba a hacer cuando estaba pequeña Y recuerdo que ni siquiera tenía pena de nada Así que hoy voy a hacer un video de las 10 cosas que llegaba a pensar cuando era chiquita Así que comencemos Cuando era niño me tenía que estar ocultando los paracaídos Nunca volé un paracaídos Cuando era niña me gustaba agarrar los paraguas, abrirlos y aventarme por las escaleras Y de verdad sentía que volaba, era como... La verdad es que cuando era chiquita la mayoría de veces me la pasaba jugando con tierra Y cada que encontraba un animalito pensaba que había hecho un descubrimiento Y que me iba a ser muy famosa por haber encontrado ese animalito que nadie había visto Pero al llegar con mis papás y demostrarles que yo había hecho un gran descubrimiento Y había encontrado un animal que nadie aún había visto porque estaba dentro de la tierra Me regañaba porque estaba toda sucia y porque tenía un gusano en la mano ¡Qué feo! Siempre quise encontrar algo de chiquita Y hacer un logro por descubrir algo La verdad es que de chiquita yo pensaba que me podía teletransportar Porque cada que me dormía en un lugar aparecía en otro O aparecía en el cuarto de mis papás O en mi cuarto cuando estaba en la sala O en la sala cuando estaba en mi cuarto Y pues yo le preguntaba a mis papás que si ellos me llegaban a cambiar de lugar y cosas así Y no, resulta que era sonámbula Antes creía que cuando hacían una película donde salió un bebé y el bebé crecía y crecía y crecía hasta que se hacía adulto Los productores se llegaban a esperar para que el niño creciera en verdad y pudieran grabar la película Era algo que yo tenía en mi mente Pensaba que el niño tenía que seguir chiquito y se esperaban a que se creciera y creciera y creciera y creciera Y ya cuando era grande por fin seguir con la escena donde se enamora de su princesa Número 5 Cuando era pequeña y llegaba a abrir el refrigerador Antes cuando era pequeña y llegaba a abrir el refrigerador siempre me asomaba para ver si al cerrarlo la luz seguía prendida O había alguien que lo llegaba a apagar cuando lo cerraba o salía así como un pequeño manito Que llegaba y apagaba un poquito No sé, no sé, no tenía idea Entonces siempre me quedaba abriendo y cerrando el refrigerador para ver si podía ver alguien o podía ver algo O podía ver si la luz seguía encendida Y así me la pasaba horas Ahora sí te voy a atrapar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Detengo! Te voy a encontrar, maldito Cuando era chiquita pensaba que los calambres eran esos ricos platillos que te dan con carne, quesito, cebollita, pimiento Y siempre que íbamos a comer tajitos yo pedía un calambre Y un calambre y que quería mi calambre y no me lo traía ni me enojaba porque yo quería mi calambre Nadie sabía a lo que me refería Hasta que un día le dije a mi papá Papá es que yo quiero un calambre, o sea un calambre con quesito y carnita y cebollita Y todos empezaron a reír Una cosa que siempre, siempre, siempre me pasaba es que yo siempre pensaba que la luna seguía mi coche a todas partes Y me estresaba muchísimo porque imagínate iba en mi coche, estaba viendo por la ventana y veía que no seguía Y me iba para otro lado y seguía ahí Y me asomaba por más ventanas y seguía ahí esa luna No sé por qué seguía la luna mi coche Estaba estresada de que siguiera la luna mi coche No entendía por qué Ya no tengo pila otra vez Algo que siempre creía y que era mi sueño en la infancia era encontrar una vaca color café Porque creía que esas vacas podían hacer helado de chocolate O sea al ordeñarlas iba a salir helado de chocolate Y la verdad yo moría por probar ese helado de chocolate que nunca llegué a probar Pero eso lo imaginé, no sé por qué la de chocolate, no sé por qué no fue leche de chocolate o chocolates o algo así Pero siempre hubo el helado de chocolate el que yo quería probar y el que salía de las vacas al ordeñarlas Y así se me quedó hasta que me di cuenta que no Era una idea muy loca que tenía de las vacas Pero de verdad siempre me las imaginaba y siempre quería encontrar una vaca de chocolate Para ver si podía llegar a salir ese rico helado que se me antojaba muchísimo Una cosa que me pasaba de chiquita es que al escuchar la radio pensaba que había personitas adentro Y hablaban y hablaban y no podían escaparse de la radio No sabía qué pasaba con eso Pero cómo se enteraban que existía esa canción si estaban en la radio Era una locura Aparte como que me daba miedo acercarme porque sentía que si metían la mano o acercaba la mano para cambiarla Me iban a jalar los dedos y no me iban a soltar Era muy triste eso Pero bueno eso ha sido todo por el video de hoy Estas fueron las 10 cosas que pensaba cuando era chiquita Igual recuerden comentarme aquí abajo Si te pasó alguna de estas cosas cuéntame aquí abajito Qué es lo que pensabas tú de chiquita Cuéntame O si llegaste a pensar que la luna te seguía igual que a mí Porque de verdad eso creo que fue mi trauma de chiquita junto con lo de la radio No quiero acordarme de eso Y bueno por cierto Y recuerden que este domingo hay video nuevo Que por cierto yo quiero que ustedes me ayuden Con el hashtag ManiWizTeRetoA Y sí voy a hacer todos los retos que ustedes me digan Así que aprovechense pero no tanto Recuerden que los quiero y que los amo No me hagan sufrir tanto Así que los doy este domingo Y les mando un besote enorme Estas vistas en Whats Es el culpable de tantas peleas No deberían de haber existido las crudas ¿Te imaginas que fe... J Chase ¿Inc Single Senhor? ... En C ᴨ ... ... ... Gracias.